Me siento tranquila porque yo dije la verdad, yo nunca he dicho ninguna mentira, siento que las cosas se fueron a un extremo que no debieron, siento que las dos nos equivocamos, porque por el hecho de que estemos defendiendo siempre a las mujeres, nosotras acabamos de una cosa bonita a un chisme callejero feo. Sin control. Existe ahí que ella se había casado de broma, ¿no? Claro. Juguete o cualquier tipo de que se había casado, que esta persona estaba con un traje y que ella estaba muy femenina y que ella se casó. Entonces el decir yo que esa persona era yo fue lo que, o sea, no sé si fue eso lo que detonó todo lo que sucedió. Ya. O la entrevista con Posa, ¿no? Que fue un juego de palabras y todo. Y al día siguiente ella ves cómo se puso con Maxime diciendo que no era lesbiana, utilizando la palabra lesbiana despectivamente, porque ser lesbiana no tiene nada de malo. Una vez más, Verónica miente. O sea, ese anuncio que dio ayer de que se va a retirar, yo digo que es mentira porque ella lo que está provocando es más odio hacia mí, ¿no? ¿Quién se va a retirar después de cincuenta? De cincuenta, de cincuenta, de cincuenta, de cincuenta de carrera. Pero ¿por qué se va a retirar por un chisme de estos? Otras cosas tendrá que no quiere que se sepa, pero aunque se retire Verónica, o sea, no, no, o sea, es mentira. Claro que no. Ella va a regresar y va a decir, ay, mi público me pidió porque me ama. Lo veo muy claro que es un ataque hacia mí para provocar odio y que la gente me siga tirando cosas. Y yo digo que las personas pueden decirme lo que sea y escribir en su Twitter que son, porque hay la mayoría de los insultos, no tienen ni seguidores ni nada de eso, son bots que le llaman. La pregunta sería, ¿quién la cuidó cuando ella estaba enferma? Cuando ella la operaron, yo la llevé a la operación. Yo estuve con ella. Entonces, yo estuve con ella y pues mucho tiempo. O sea, aquí no es de que yo la cuidé nada más el día que la operaron, no. Fue mucho tiempo, porque a ella le hicieron una operación muy delicada. Sí. Muy delicada y ahí no había ningún familiar. Hasta después llegó su hijo Michel, que yo le hablé y le dije, güey, te tienes que venir porque yo me tengo que ir a trabajar. Oye, vengo, pero tú, o sea, tu mamá no se puede quedar sola. Y me dio mucho gusto escucharla bien, porque ella estaba con mucha energía, energía que no tenía con Maxime, porque con Maxime era de, estoy grande, tengo 70 años y mi mamá está enferma. Pues bueno, yo te digo igual, mi mamá, mi mamá también va a tener 80 años y mi mamá también le duele y más porque ella pues la quería mucho y vivió y sabía mi mamá claramente mi relación que yo tuve con Verónica. Claro. Mi mamá y toda mi familia. Pues cuál es la noticia, nos casamos en un mes, es cierto, y ya pasó. Ella debió haber contestado eso, la verdad, y se acabó y matas el gallo. Sí es cierto, yo me acuerdo que nos casamos en Ámsterdam y se acabó. Parecíamos embajadoras de Ámsterdam. Obviamente el cariño cambió. Claro. Porque aparte ni siquiera estábamos peleadas ella y yo. Iván, teníamos comunicación, nos chateábamos y todo normal. Yo le pregunté a ella, oye, pues me están preguntando y tal y tal, ¿puedo decir? No me dijo nada, ¿no? Después ya pasó lo que pasó, ¿me entiendes? Después de la entrevista de Posa ya cambió todo porque hasta eran amigos y ahora ya no son tan feos y tan corriente como fue. Porque eso fue. Yo nunca hubiera dicho, yo he tenido muchas parejas de medio artístico que jamás en la vida voy a decir quiénes. Claro. Pero muchas. Pues a mí no me ha hablado, Cristian. ¿No? Y si me habla, pues también le diré otras verdades. Ni modo que me hable para reclamarme algo que ya sabía. O sea, nosotros no tuvimos una relación de un viaje en Ámsterdam. Claro. Fue una relación más larga. La frase célebre de Verónica de, yo no seré lesbiana ni en esta vida ni en la otra, fue algo muy despectivo para la comunidad. Quien está enojada con Verónica es la comunidad. Yo comprendo perfectamente bien que es otra generación, otro todo, porque tiene 70 años. Mi mamá tiene 80. Mi mamá en su momento aceptó y me respetó porque la señora me lleva 20 años. Yo siempre me he manejado con la verdad y esa es la verdad y ella lo sabe, que yo tengo la verdad. Y si se va y se retira de verdad, que no la creo, pues qué cobardía. ¿No? Así es. No es por mí, seguramente tiene otros trapos que lavar. Si fue tu ídolo máximo en la historia y viste, los ricos también lloran y tu abuelita también, porque le encantaba, discúlpame si te ofendí diciendo la verdad. O sea, fui acorralada hasta por ella. Gracias.